Muy buenas, ya comenzamos. ¿Cómo están? Espero que todos estén súper, súper bien y hoy les traigo video de Shein. Ahora, la cosa con Shein ha cambiado un poquito, o sea, ya no vamos a estar trabajando de la misma forma que trabajábamos antes, pues imagínense, ellos hacen sus reestructuraciones y pues más o menos uno se va como que adaptando, más o menos, a todas estas cosas. Viene un año nuevo y bueno, pues el video que les traigo hoy es más compacto, no son muchas piezas, para nada es la cantidad de prendas que normalmente yo les estaba trayendo hasta ahora de Shein. A partir de ahora no va a ser así. Y referente al cupón de descuento, recuerden que en cada video va a haber un cupón de descuento diferente, ya esto es una cosa que no depende de mí y es algo que yo no puedo solucionar. Entonces, mil disculpas si ustedes por alguna casualidad no quieren usar mi descuento de Shein. Shein, that's ok, todas mis amigas que hacen contenido aquí en YouTube con Shein, tienen sus descuentos y pueden usar el de ellas. El lío es que usen alguno para que se ahorren dinerito. Hay otro tema rapidito que quiero discutir en este video, por lo que ya sé que no se me va a hacer tan largo como los videos que ustedes tanto aman de Shein. Y es referente a esos comentarios que me dejan, que me dejaron en un video, en el video pasado, de que no promueva más Shein, de que no trabaje más con Shein. En fin, ustedes saben, por todas estas cosas que sí del medio ambiente, que sí de no promover el over consuming y pues todo este tipo de cosas. Y yo les estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón con toda honestidad. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Yo tengo una hija que alimentar y siempre les he dicho cada vez que les traigo este tipo de videos que exactamente este es mi trabajo. Yo nunca les digo vayan y cómprense absolutamente todo lo que yo les muestro aquí. Eso está en ustedes y siempre les he dicho que uno tiene que comprar inteligente. No porque yo se los muestre aquí, que ese es mi trabajo, pues mostrarles las cosas nuevas que lanza la marca. Ustedes tienen que ir a comprárselo para nada. Es simplemente opciones que yo les muestro. Yo no le pongo a nadie un lo que ya saben en la cabeza para que se compre las cosas ni vayan corriendo a over consuming porque yo misma no lo hago. Es simplemente opciones y también me da la posibilidad a mí de traerles todos esos outfits que ustedes me piden, que a ustedes les gusta. Y tráeme outfits con esto, tráeme outfits con aquello. El hecho de que yo puedo trabajar, tengo la oportunidad de que estas marcas confían en mí para yo poder hacer este trabajo para ustedes y traerles variedad. Que en definitiva eso es lo que ustedes buscan y es lo que a ustedes les gusta. Espero haber respondido esa pregunta. Este es mi trabajo y no lo voy a dejar de hacer porque es mi fuente de income. Es también lo que más me gusta hacer en la vida. Traerles videos de contenido aquí en YouTube, hablar de outfits, traerles outfits diferentes y esta es la forma en la que lo puedo hacer. Entonces, mil disculpas si mi contenido no te gusta, si tienes tu opinión acerca de pues todas nosotras que trabajamos con marcas de este tipo, de fast fashion. I'm sorry, pero este es mi trabajo y lo voy a seguir así. Ya, ahora sí, pasando ese disclaimer que les acabo de traer. Yo sé porque ahora me empiezan a dejar comentarios. Giselle, no te, no te, no te fusques. Yo siento que todo el mundo lleva su explicación y cada cual tiene su opinión. Y yo para nada voy a juzgar a nadie, pero sí explico mi posición, que la he explicado un montón de veces, pero somos muchísimos. Yo lo sé, todos los días llegan personas nuevas a este canal que no me conocen, que nunca me habían visto, que no saben de la forma que yo trabajo y que no saben cómo yo desenvuelvo mis videos y cómo yo soy. Entonces, todas las veces que lo tenga que explicar, lo voy a explicar. Recuerden que también tenemos un código de búsqueda, que todo eso siempre se los dejo aquí de ladito. Tenemos un código de búsqueda y el código pertinente de descuento que, según tengo entendido, funciona solamente para los Estados Unidos. Si vives en cualquier otro país, si vives en México, puede que también te funcione. Simplemente es probarlo. Simplemente es probarlo. Si no funciona, bueno, pues I'm so sorry. Ya les he dicho mil veces que esto de los códigos de descuento. Muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video, por hacerlo posible. Y a ustedes por todo su apoyo, porque si por ustedes, si ustedes no estuvieran aquí siguiéndome y apoyándome, ninguna marca quisiera trabajar conmigo. Entonces, muchísimas gracias a Shein, pero mil, 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 mil gracias mucho más a ustedes que lo hacen posible. Como les decía, en esta ocasión les traigo poquitas piezas, pero todas inspiradas en un otoño invierno viviendo en un sitio donde no es tan frío. En este caso, yo vivo en Miami. Todos sabemos, si vives en Miami, que aquí no hace frío. Puede que baje la temperatura un poquito y puedas sacar esas piezas tan hermosas de invierno, de otoño. Pero la verdad no es algo que ocurra muy frecuente. Y en esta ocasión yo dije, ok, me voy a enfocar, y es lo que siempre les digo, en este tipo, en estas temporadas, hay que enfocarse. Si vives en un sitio donde hay calor, en colores, en texturas, depende, pero sí, en texturas. Y les voy a explicar cómo hacer eso en este video. Vamos a comenzar y vamos con algo que ahora mismo está en tendencia, que es el denim, la mezclilla. Está all over the place. Lo estuvimos hablando en el video de tendencias que les estuve dejando para esta temporada. Y a mí me encanta, me encanta. Y me estuve pidiendo esta blusa que traigo puesta, que la traigo casualmente con unos jeans. No me gustó mucho cómo quedó con estos jeans, para serles honestas. Siento que esta camisa como tal va mucho más bonita con una mezclilla oscura, que es como la trae la modelo. Ahora, no sé si soy yo, porque ustedes saben que yo soy piqui, y que yo les digo aquí absolutamente todo acerca de las prendas que les muestro. Yo siento que no se ve igual que en la foto. Por alguna razón, en la foto, la textura, porque yo soy de las que hace sunim, 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 para ver el hilo, pues. El hilo con el que cosieron la prenda. Y a lo mejor por eso es que hoy en día encuentro cosas que valen muchísimo la pena en este tipo de tiendas, porque ya estoy acostumbrada a hacer sunim, a ver reviews, a ver medidas. Y siempre les digo que antes de comprar nada, siempre se vayan, que ellos tienen toda esa información en la página para ustedes, para que ustedes se puedan informar, para que vean los reviews, para que vean las fotos en tiempo real. Y cuando digo tiempo real, no la foto de la modelo, que está hecha en un estudio con luces, con todo listo para que la prenda se vea hermosa. Ahora, chequense los reviews de las personas reales que han comprado este producto, que ponen fotos cuando le llega a la casa. Entonces, ahí ves fotos un poquito más cercanas a lo que es la prenda. Ahora, la blusa está hermosa. Está hermosísima. Es de una marca, una línea en Shein. No es de su línea de Shein como tal. Yo la ordené en talla S y siento que está bonita. Me gusta. Es diferente. Mezclada, o sea, puesta, combinada con un pantalón quizás negro, con un pantalón de la misma mezclilla. Si quieres, embrace esa tendencia de denim on denim, mezclilla con mezclilla. Un pantalón que sea de una mezclilla más oscura o el pantalón que trae la modelo en la foto, que se ve que es el mismo tono, la misma tela que la blusa. Estuve buscando ese pantalón y no lo encontré porque si hubiese sido así, se hubiese visto bien bonito. Pero la blusa está bonita. No, la tela es finita, pero sí te diría, si vives en un lugar donde hay calor, espera que baje un poquito la temperatura porque con el sol te vas a asar. Entonces, bueno, muy bonita. Sí me gustó, pero sí siento que en la foto de la modelo se veía mucho más. Siguiente prenda y esta es de ese tipo de camisas que parece que es de tu novio, de tu esposo. Así ese tipo de prendas. Esta es azul con rayas negras. Los botones me parecieron muy bonitos porque pareciera que son como de conchita y son grandes. Ahora, la forma en la que están los botones como que están más cerca y al ser más grande, pues se ven los botones un poco más cerca de otros. Tienen dos bolsillos bastante grandes en la parte de adelante. El cuello me gustó muchísimo porque es un cuello estructurado. No es ese tipo de cuello que tú te lo pones y haces así y como que aquel cuello no tiene mucha forma. Este se ve estructurado y me gustó. En la parte de las mangas tiene los dos botones igual grandes y pues yo la pedí en la talla S. Tiene dos aberturas en los dos lados y en la parte de atrás es más larga que en la parte de adelante. No mucho, es como un pedacito así más o menos más larga de la parte de atrás. Me encantó. Siento que es ese típico, esa típica camisa que te puedes poner con leggings, con jeans, con pantalones y te la pones así como con una bolsa bien chula, estructurada, bien bonita. Y puedes dar ese sentido un poco más chic, más clásico, más elegante. Ahora, en términos de tela, la tela está normal. No recuerdo cuál es el precio de esta camisa, pero no va a ser como que la camisa de la mejor calidad del mundo mundial. No, pero es una tela que no se transparenta. Es una camisa que se ve súper bonita puesta, muy linda puesta. Y pues es ese tipo de camisa con ese precio, un poco más asequible porque no creo que esta camisa tenga un precio elevado para la calidad. Y pues está bonita, está bien hecha, no tiene nada raro. Y pues para ese look, si tú andas buscando un look así, siento que se vería muy bonita. Yo estoy loca por combinarla. La quiero combinar así de una forma más desenfadada, pero al mismo tiempo chic. Y me parece que esta camisa con unos jeans, unos mocacines y una bolsa, así, ya sé qué bolsa le voy a poner, lo elevas totalmente. Y es el típico, la típica camisa básica que te puede servir. Un tono azul muy bonito. Y me gustó, está muy chula. Siguiente prenda, esto lo amé. Y lástima que no tuvieran talla extra small porque me hubiese ordenado la extra small y me hubiese quedado mucho mejor. Es este, este polo, este como suétercito. Y aquí es donde les digo, si vives en un lugar donde no hace mucho frío, esta es la forma en la que tú vas a llevar prendas como que enfocadas a la temporada. ¿Por qué? Por el tejido. Es un tejido, pues ese tipo de prendas así tejidas como de suétercito. Me encantó el print. Vean qué bonito como cerecitas. El cuello me encantó la rayita que tiene. Es como un poquito, vamos a decir, como medio preppy, pero no quiero... No sé si preppy, pero es un estilo medio romántico, pero al mismo tiempo depende como tú lo combines, lo puedes hacer como un poquito más dramático, pero está bella. O sea, con un propósito casual, me fascinó. La tela muy suavecita, muy rica se siente cuando te la pones. A mí yo sí siento que me quedó un poquito ancha, aunque a lo mejor ese es el estilo de la prenda. Porque es talla S y yo siento con todo y que es talla S la veo un poquito grande. Siguientes prendas que es un set y se los voy a mostrar ya mismo. Es este pantalón. Me encantó. El set me encantó. Es este pantalón tejido. Lo es como un set de launchwear, este tipo de sets que estuvieron muy de moda, así de que súper, súper fuerte cuando el bichito que nos enfermó y que no se podía salir de casa. Muy de moda. O sea, las marcas que hacían este tipo de prendas hicieron mucho, mucho, mucho dinero porque se vendieron muchísimo para estar en casa. Luego también se hacían looks para salir. Sí, era que podía salir, pero con, te ponías como abrigos, trench coats, con tenis. Era como un sporty chic que se usó muchísimo con este tipo de sets. Y yo me estuve pidiendo este en este tono como bichito. Lo amé. Muy, me parece, me parece a mí que está muy bueno de precio, muy buena la calidad. Y en esta ocasión, si tú vives en un sitio donde no hace mucho frío, pues es topecito. Es un topecito de tirantes muy chulo. Siento que se ve muy bonito puesto. Lo puedes usar en la casa o si quieres salir, te lo pones que así con unos tenis. Y si quieres andar como un poquito más como que fashionable, pues te pones por encima, no puesto como tal, el trench coat, pero por encima con tu bolsa. Y siento que sale un look bien bonito. Esto también te lo podrías poner con un suéter de cualquier otro tono si hace un poco más de frío porque pues es beige. Y lo bueno que tienen todos los sets que tú puedes mix and match. Próxima prenda, amé. Amé, amé. Y es otra forma también de llevar prendas en un lugar donde no hace mucho frío y es shorts. Pero aquí como tienes la textura del suéter, vean qué cosa tan bonito este cardigan. Muy, muy bonito. Entonces, el tejido, el tejido es, vamos a decir un poquito más gruesito, pero es abierto. No es muy cerrado. Entonces, eso también deja que puedas respirar un poquito más la piel. Vean qué bonitos los botones. Siento que es tan chulo, tan chic. Este te lo puedes poner con mocasines, con tenis. Entonces, depende de la bolsa que le pongas, depende. Ustedes saben, siempre se los he dicho. Yo creo que desde que empecé a hacer videos de moda y me empecé a dar cuenta porque todo esto es un aprendizaje. Yo todos los días aprendo algo nuevo acerca de este mundo de la moda y pues todo esto que yo hago para ustedes. Entonces, los complementos son clave. Tú puedes cambiar un look totalmente de la noche a la mañana, de una ocasión a otra. Depende de los complementos. El cómo lo combines, qué accesorios le pongas. Eso es clave. Y yo siento que ningún look está completo y ningún look está correcto si no usas los accesorios y o complementos que debería llevar. Este, pues, es el cardigancito. Vean qué cosa tan bonita. Yo lo estuve ordenando en la talla S y viene con sus shortsitos. Vean qué chulo. Muy así, parece como que de marinero. Da como esa impresión así de marinero, muy comodito. Yo sí les tengo que decir que en la parte de adelante como que se hace un poquito de bolsita. Ustedes van a ver, pero a lo mejor soy yo. Depende, ustedes saben que todos tenemos cuerpos y formas diferentes. A lo mejor yo lo que necesito es un poco más de carne. De carnecita en algunos lugares para que se rellene la prenda y pues ya todo esté solucionado. Pero me gustó muchísimo. Talla S. Muy lindo. Estoy loca por ponérmelo. Ahora, los shortsitos sí quedan como un piquitín corto. A mí me gusta. No me disgusta para nada, pero tengan eso en cuenta. Disculpenme, me acabo de fijar y este lo pedí en talla extra small. Lo pedí en talla extra small y yo siento que me quedó bien. A lo mejor si lo hubiese pedido en ese para que los shorts me quedaran un poquito más largos, no se me hubiera visto igual. Entonces tengan eso en cuenta. Chaleco, chaleco, chaleco que ustedes saben que en el verano pues los estuvimos usando de telita normal como desastre. Pero en esta ocasión ya es invierno en algunos lugares y los puedes utilizar si hay. Pues si vives en un lugar donde hace frío, los puedes utilizar con algo por debajo. Si vives aquí en Miami como yo y es como yo lo voy a estar utilizando, lo usas solo. Solo es la única forma que le veo honestamente uso a este chalequito que por cierto está hermoso. El tejido va como un color como grisáceo y un color como cremita, como ivory. Los botones son un dorado muy muy bonito y me encantó, me encantó. Siento que es tan fresco, tan rico, tan trendy. Se usa muchísimo este tipo de prendas ahora y bueno pues es perfecto si vives en un sitio como yo que no hace tanto frío. Lo usas solito con unos jeans o con unos pantalones así igual desastre. Una bolsa importantísimo, una bolsa estructurada, una bolsa que se vea muy bonita y eso eleva muchísimo tu outfit. Y pues los demás complementos que también sean correctos igual con tenis, con mocasines para dar ese look un poquito más elevadito. Siguiente prenda que adoré. Adoré y creo que es de una línea específica de Shein. Déjenme ver si no estoy equivocada. Aquí no dice, pero todas estas prendas, la que sea de alguna línea en específica, se los dejo siempre. Parece que no. Se los dejo siempre. Aquí cuando le pongo pues la mini información que le pongo acerca de la prenda y es este vestido de aquí. Vean qué cosa tan linda. O sea, no se ve tan, no se ve tan bien en cámara, sino cuando te lo pones. La parte de atrás es totalmente abierta y tiene un lacito, o sea, se recoge con un lacito. Y el riesgo de este vestido es que tiene una abertura en la parte derecha y es bastante alta. O sea, no es que la abertura está a medio muslo o a media pierna. Está bien alta. Ustedes lo van a poder ver cuando yo me lo esté probando. Pero tengan eso en cuenta porque yo no me di cuenta de eso cuando lo pedí. O sea, en la modelo no se ve mucho lo tan alto que es esa abertura. Pero el vestido está bello. Es también tejidito, bastante finito. Y la tela tiene como unos pelitos. O sea, cuando tú, es la tela tejidita, pero se le salen como pelitos. Y aquí es más recogidito. Hermosísimo. Es como un vestido suéter. En la parte de abajo tiene el mismo tejido que en las mangas, que es como más cerradito. Pero me fascinó. Me fascinó. Siento que con unas botas. Yo creo que hasta con esta bolsa se viera exquisito. Muy bello. Muy bello. Me pudo encantar. Y ya me lo quiero poner. Es de ese tipo de vestidos que es un saquito. Entonces, yo, por ejemplo, que no tengo mucha curva, que soy un palito de flaca, pues se me ve como un poquito ajá. Y a lo mejor, a veces, la mejor idea para mí es ponerme un cinturón como para ceñir la cintura porque no queda apretado. Queda anchito. Entonces, vamos a ver cómo me lo termino combinando. Pero igual, con todo y eso me fascinó. Y con todo y eso me lo pondría. O sea, siento que con esta misma bolsa que está aquí, la mini Antonella y unas botas, se viera un look súper lindo de temporada porque traes el tejido y un look súper chic con unos lentes bien chulos. Creo que así es como se los voy a estar combinando porque ya se me hizo la boca agua. Ya me encantó. Siguiente, siguiente, siguiente también es un set. Este es en talla extra small y menos mal que lo pedí en la talla extra small. Ay, se me cae la escalera. Se me cae la escalera. Y menos mal que lo pedí en la talla extra small porque si lo llego a pedir en la talla S me hubiese quedado grande. Pero vean, es de nuevo, textura, textura. Es un pantalón completamente de pata ancha. Quiero ver si les voy a hacer ahora mismo un acercamiento para que puedan ver cómo, qué es lo que hace la tela. Si ven ahí, es como, pareciera como que tiene un relieve y tiene como que pedacitos también de hilitos que se salen. Pareciera como estas paredes así como, no sé, yo lo veo y se me figura como esas paredes, tiene como flores y entonces también tiene esos hilitos. Lo único que no me gustó de estos shorts es que tiene un short por debajo de forro. Lo más probable es que yo se lo quite. Pero ya esto no es una cosa de que Giselle es malo o es bueno. Esto es gusto personal. A mí no me gusta que yo traiga un pantalón y se vea que traigo unos shorts por debajo. Aunque sea forro, yo utilizo esos shorts que yo les digo simples que también los pueden encontrar ahí o en Amazon o en cualquier otra tienda que se dedique a vender este tipo de prendas que no se notan absolutamente nada. Se te adhieren completamente a la piel y ya traes tu shortcito, no se te marca nada y todos contentos. Pero no me gusta llevar otro short que se ve ahora y en cámara a lo mejor no, pero cuando yo me lo esté probando a lo mejor si lo van a poder notar y yo se lo voy a quitar. Lo más probable es que se lo quite porque me gustó mucho este set. Se ve muy elevado, muy elegante. Siento que se viera muy bonito para un almuerzo, un bautizo. Yo tengo un bautizo muy pronto y estaba buscando algo que ponerme y siento que esto pudiera ser una buena opción porque bueno, ya vieron el pantalón. Totalmente pata ancha. Me gusta muchísimo cómo queda. Y esta es la blusa. Vean qué bonito es este tipo de blusas como Peplum. Y si tú has sido mamá recientemente o tienes esa pancita que no te gusta mucho, este tipo de prendas es buenísimo para esconderla, para disimularla y que te veas hermosísima y en tu mejor momento. Y me encantó este topecito. Sí siento que me quedó un poquito anchito y con todo y que está ya extra extra small, pero me fascinó con Peplum. Muy comodito, muy fresquito en lo que es la parte de arriba. Siento que se vería muy bonito con unos taconcitos, con unas balerinas. Si eres de mis niñas que les gustan mucho las balerinas, yo sí siento que se ve muy cute. ¿Será que también con esta bolsa? También con esa bolsa va para que vean que mis bolsas van con cada outfit que ustedes tengan. Muy bonito. Este set me encantó. Y ya para terminar, una prenda que me fascinó, me fascinó y ustedes van a ver por qué. Imagínense típico blanco y negro. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con el blanco y negro. Esa es mi combinación de todos los tiempos, perfecta de toda la vida. Y además, vean, pareciera como que tiene como que esos cinturones que parecen una falda. Es como en una falsa piel, pero es súper suavecita, muy suavecita. Y la calidad de esta falda lleva un premio muy bella. Esta tela blanca tiene un flow, tiene un movimiento hermosísimo. Es plisada. En Cuba le decimos plisada, plisado a este tipo de prendas que son así dobladas. No sé cómo se dirá en sus países. En Cuba se llama plisado. Entonces, la falda es plisada con este contraste de texturas, de colores. Siento que se ve hermosa. Y me queda como guante, espectacular. No se te va a transparentar porque, bueno, como tiene esta pieza encima, la tela es bastante, esta blanca es bastante opaca y no se transparenta. Me fascino. Esta falda con un suéter, si es que me lo puedo poner, este año con un suéter hasta arriba, negro, unas botas. Queda un outfit. Es que yo creo que así es como también se los voy a estar combinando porque es que me encantó. La falda pesa y ustedes saben que cuando yo les digo a ustedes, cuando algo pesa, yo siento que es de una calidad excelente. Hermosísima, hermosísima. Se abrocha con un zíper al lado izquierdo. Muy linda, muy linda. Me encantó. Y la talla que la ordené es talla extra small. Y ya sé, ya sé, ya no hay más nada que enseñar. Todos para la casa. Bye. Espero muchísimo que les haya gustado este video, que les haya servido, que hayan tenido ideas también de combinaciones. Ideas de combinaciones para esta temporada. Que vienen tantos encuentros, tantas reuniones. Thanksgiving. Díganme por ahí abajo si quisieran que les trajera un video para Thanksgiving, que es como una, es como un holiday, es una celebración más como tranquilita, más tranquilita. No es ese glitter ni ese sparkle de año nuevo, de Christmas. Y muchas veces las personas no saben qué ponerse porque igual tu cena es en tu casa y tú dices, bueno, ¿para qué? Si es en mi casa. No importa, no importa. Hay que andar chula, hay que andar bonita y estar siempre agradecido, sobre todo en esta fecha que, bueno, pues todos los días hay que estar agradecido. Pero en esta, en este día de Thanksgiving, de dar gracias por, por estar vivo. Yo digo que más que nada por estar vivo y por tener la posibilidad de, pues, vivir y de, y de, y de rodearte con tus amigos, con tu familia. O sea, si alguna familiar no está, que también es mi caso, pues, esperar que estén mucho mejor donde están. Y bueno, pues no nos vamos a poner aquí sentimentales ni nada de eso, pero, pues, como les digo, vienen muchas reuniones. Vamos a comer aquí, vamos a reunirnos en mi casa, la comida es aquí y como si la familia es grande, bueno, pues hacemos un Thanksgiving en mi casa este viernes y después hacemos el martes en mi casa. Entonces, tienes muchas reuniones, ideas, ideas de outfits. Si tú no quieres, porque no quieres comprar, gastar más dinero, no pasa absolutamente nada. Pero el otro propósito de mis videos es ideas de outfits para ustedes. Por eso es que se los combino, por eso es que combino cada prenda. Que no se crean, eso es bastante trabajo para que ustedes tengan la idea completa de cómo lo pueden combinar. Porque yo pudiera venir aquí, enseñarles la prenda, enseñárselas así puesta y ya, más nada. Pero no, hay que hacerlo rico, hay que hacerlo nice. Yo les hago todos los outfits porque además me encanta, me apasiona muchísimo. Y siento que cuando ves todo el look, pues ya te haces una mejor idea de cómo lo pudieras combinar. Y bueno, ya, que ustedes saben que a mí me agarra la muela. Yo hablo mucho, me encanta hablar y yo sé que hay muchas que no les gusta que yo hable mucho. Los quiero muchísimo. Síganme por todas mis redes sociales, la cuenta de Antonella, mi cuenta personal. También en TikTok, allá estoy tratando de traerles un poquito más también de contenido. Y pues síganme por allá que les traigo chisme, les traigo contenido de moda, les traigo mis outfits diarios, cuando por Instagram sobre todo. Y si ya llegaste hasta aquí, si te gustó este video, si no te pareció que estoy medio para allá, suscríbete al canal. Es muy fácil, solamente tienes que ir allá abajito a ese botoncito rojo que dice suscribirse y luego vas a la campanita para que YouTube te avise de cada video que suba. Una vez que hagas todo esto, ya vas a formar parte de esta familia donde amamos la moda, el maquillaje y todas las cosas bellas del mundo. Les mando un beso grandísimo y nos vemos a la próxima.